Música Mis amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Vean, ahorita andamos aquí en la Marshalls y vamos a mirar un poquito de zapatos aquí al puro entrón. Vean lo que encuentro. Son Steve Madden. Estos son en tamaño 5, tamaño pequeño, por solamente $50. Vean nada más qué preciosura. Parece que los tienen en diferentes tamaños. Como les digo, brillos, brillo mis días. Lo brilloso es lo que está de moda ahorita. La Rampage en tamaño 6. Estos son de $25. Vean, aquí los tienen en blanco. Están bellos, hermosos. Aquí mira otros taconcitos. De $25. La marca, creo que es esa, Cupid. En tamaño 6. Vean, aquí los tienen en rosadito también. El mismo precio. Estimadden y sus cosas brillosas. Estos que son, son plumas súper coloridos por $40. Estimadden, chanclitas. Creo que estas ya las habíamos mirado anterior. Se me hace aquí en ros. $30 dólares por estas. Y aquí están otras. Que se atoraron ahí. Vean nada más qué bellas. De $17. Pero vean la hermosura de chanclitas. Estas me encantan. Son de la marca Algo y Rock'n Candy. Son Madden Girls de $25. En todo rojo de $25. En $7.50. Son $7.50. Oh, son Tom's. Son de $20.00. Me encantan los colorcitos que tienen en la parte de enfrente. YRBX por solamente $20.00. Aquí hay unas Stimadden. Vean estas. Me gustan. De $30.00. Vean estas que están aquí. Tiene plateadito el nombre en toda la parte trasera. Estos parece que son en $7.50. Y el precio es de $40.00. Aquí están estos endoraditos. $7.50. De $20.00. Son de la marca GBG. Pero están sencillitos. Al mismo tiempo muy, pero muy hermosos. Vean. Estos de $25.00. La marca es SESAM. Hechos en Italia. Estos son en doraditos. Y aquí están estos flats. De $20.00. Solamente. Parece que esta es marca muy chichichi. Estos son wedges de la marca Guías por $35.00. Y así son los zapatitos. Con su cadenita en la parte de enfrente. Otras bellezas. Ok. Vamos a mirar. ¿Qué es lo que tienen los zapatitos de niños? Ok. Estos están floriaditos. La marca es Blowfish. Esta marca se vende mucho aquí. $15.00 por ellos. Aquí veo unas nauticas. Por solamente $20.00. En tamaño 12. Unos de Baby Shark. Me acuerdo cuando a mi niñita le encantaba la cancioncita de estas. Estos son de $17.00. Pero ven qué bellezas. ¡Oh! Y tienen luces. Ven que a todos nos encantaban las lucecitas de chiquitos. Y luego ven estas bellezas de chanclitas. En tamaño 13. Por solamente $17.00. Parece que aquí veo unos Tums en la parte de abajo. Solo que me hayan engañado y me engañaron. Son Pumas. De solamente $30.00. En tamaño 1. Unas chanclitas o guarachitos Michael Kors. Es como un Rose Gold. En $25.00 solamente. Y luego aquí veo otras preciosuras. Estos son esta marca. En tamaño 4. Y el precio bien gracioso. No se encuentra por ninguna parte. Preciosos todos de tela Hurley. En $20.00. Tamaño 9. Vamos camino a las bolsas. Pero vamos mirando poco a poquito de lo que tienen aquí. La marca E.L.F. De $3.00. Es un Ruben. Para sus pestañas. Vean este tiene Argan Oil. Que viene siendo el aceite ese. De $4.00. Su delineador para hacerse su ojito de gato. Estirado por $4.00. Revlon. De $4.00. Maybelline. Imagino que va a ser el mismo precio. De $4.50. Este de Maybelline. Esta me la piden también. Varias clientecitas se han llevado esta. De $4.50. Ellen Tracy. Este es de $4.00. Este es un Lip Plumper. Así que les va a hacer sus labios súper gruesos. De la marca E.L.F. Por solamente $3.00. Todos estos son para humectar sus labios de $5.00. Y otros $5.00 estos. Los tienen así de conejito. Para el día de Pascua. Bird's Beans. $4.39. Y aquí tienen otros que dicen que son todos naturales. De $6.00. Ready Lip Sticks. De BC. Por $4.00. Trae su delineador y su brillo. Y aquí está una mascarilla exfoliadora para sus labios. De $4.00. Casi siempre les he enseñado las cremitas en Ross. Pero aquí muy pocas veces las miramos. Vean este ácido que se vende bastante. Me lo piden mucho. $6.00 por esta cremita. Es de crema de día. Y luego aquí está este. Esta es de $5.004.99. Una crema facial también. Aquí está otra. Antiarrugas con retinol y el ácido este. Por $6.00. Nada más les digo el ácido este porque no lo sé pronunciar. Me hago bolas. Aquí está otro. Este es como me imagino retinol también. Ok. Tiene retinol y tiene el ácido este por $6.00. $17.00 por ella. Es un serum que hidrata. Tiene el ácido igual que las que acabamos de ver. Esta de retinol. Por solamente $13.00. Dejen les enseñe un poquito así de lo que hay. A lo mejor ustedes conocen algunas de estas marquitas que se miran aquí. Yo uso este pero en amarillo. La cajita amarilla. Buenísimo mis amigas. Su piel súper súper. Bien aquí está otro. Del mismo es un serum de $7.00. Vitamina C. Por $6.00. Colágeno. Se miran muy fancy todas estas marcas. Este igual ácido en serum. Y también aquí venden Clinique. Vean. Clinique 1. Clinique 2. Esta es la loción clarificadora que les enseñé el otro día. Esta es de $13.00. Vean en bolsita tienen poca. Y más así que sea de marca reconocida. Hay muy poquita. Tienen más como en el Leport. De $25.00. Así bien rosadito. Patricion Ash. De $70.00. Steam Madden. Doble cierre pequeñita. Crossbody. Esta es de $25.00. Igual esta. Y la tienen en este color también. Y aquí veo muchos tarjeteros. De Juicy. Este tiene nada más para poner sus tarjetas ahí. Es de $8.00. Anne Klein. De solamente $20.00. Y aquí tiene otras Steve Madden. Vean. Aquí está una abierta para que podamos verla de adentro. Tiene. Parece que tiene espacio para muchas tarjetas. Son bonitas. Me encanta lo que tiene así compartimentos y lugares para tarjetas. Vean. Hasta tiene un cierre en la parte de adentro. Está muy bella. Y este lado solamente es así. Un compartimento. Y esto. Aquí veo una Kipling. Pequeñita. Crossbody. Parece que tiene como tres compartimentos. Esta ahí tiene su changuito. Vean. Su gorilita. Así plástico. De $30.00. Parece que me han dicho que las que tienen el plástico son más nuevas. Esta es de Nenelle Laporte. Y trae su carterita o su monedita por $25.00 solamente. Es así. Está preciosa. Y aquí tenemos otra Anne Klein. Esta es de $30.00 dólares. No $20.30. Sino $30.00 dólares en un color verde limón. Y aquí está. Esta. De la marca Aldo. Con sus cadenitas así. Por $35.00 dólares. Aquí está esta. Que es como una crossbody. Una carterita crossbody. De solamente $20.00 dólares. Tiene un cierre aquí. Y el compartimento para su celular. Y las amarraderas. Otra pequeñita. De solamente $13.00 dólares. Ya las tienen en diferentes colores. Parece que en cafecito también. Oh. Se puede hacer una muñequerita. O una crossbody. Me encantan esas que son así. $13.00 dólares. Y aquí veo una pequeñita de doble cierre. Vera Bradley. De $25.00 dólares. Aquí está una Tommy. Así vean. En rosadito. Es como lonita. Con un monederito. Vean. Estas están bellas. Es una crossbody pequeñita. De solamente $20.00 dólares. Y la marca parece que es esta. Que está aquí. Es Expression New York City. Vean. Están chiquititas. Y aquí tenemos una. Parece que una bolsita Tommy. En rosadito. Con cremita. Por $40.00 dólares. Es como lonita. Vean. Así es de la parte de adentro. Y parece que tiene algo incluido ahí. Dejen ver. Es un monederito. Vean. Pequeñito. En rosadito. Es así. Qué bonita. Y tiene un compartimento aquí en la parte de enfrente. Ahí está una Juicy. Para viajar súper grande. De solamente $35.00 dólares. Unas Anklein. De $60.00 dólares. También grandes. Y parece que tienen su correa para colgarse. Vean. Súper amplia también. Y aquí las tienen en un color cremita. Una Calvin Crossbody. Tiene dos compartimentos a los lados. Y un cierre en el centro. Esta es de $50.00 dólares. Vean. Así es. Y esta correa que se sigue poniendo en el frente. Listo. Me han preguntado que se tienen en follitas aquí en la Marshalls. Y la verdad. Sí tienen sus cosas bellas. Pero no así de marcas que conozcamos. Muy bien. Vean. Estas son Lucky Brands. Que de todas maneras es buena marca. Esta es de $10.00. Tienen diferentes. Así. Así. Esta marca. Yo no la conozco. Pero a lo mejor ustedes sí. $13.00 dólares por ella. Y luego aquí está esta. De solamente $13.00 dólares. Esta de $10.00. $10.00 dólares por este. Y aquí tienen sets. De Sophia James. Por solamente $13.00 dólares. Y vean. Tobilleras. De $17.00 dólares. Tienen diferentes. Esta está bonita. Betsy Johnson. De solamente $13.00 dólares. Y muchos. Pero muchas cositas así. Bueno mis amigas. Vámonos. Las miro hasta la próxima. Besitos a todas. Que el eterno me las bendiga. Adiós. 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 Adiós.